Kevin David Sorbo Actor estadounidense conocido por su papel de Hércules en la serie Hércules los viajes legendarios Su biografía a continuación Nace el 24 de septiembre de 1960 en Minnesota, Estados Unidos Estudia en la Universidad de Minnesota Es de religión cristiana Mide 1 metro 91 Trabajó como modelo en anuncios publicitarios Su primer trabajo en la pantalla fue Condition Critical En el año 1992 En el año 1998 se casa con Sam Jenkins Y tiene tres hijos Braedon Cooper Jane Haken Y Octavia Flying Sorbo Filmografía 1992 Condition Critical Cheers 1993 Slough of the Innocent Decomission 1994 Hércules en el laberinto del Minotauro Hércules en el inframundo Hércules y el Círculo de Fuego Hércules y el Reino Perdido Hércules y las Amazonas 1995 Hércules los viajes legendarios Trabajaría hasta el año 1999 Trabaja en dos episodios de China La Princesa Guerrera 1997 Kul el Conquistador 1999 Jacks Chutney 2000 a 2005 Andrómeda 2001 Dharma and Ray 2003 According to Jim 2004 Esperanza y Fe 2006 Dos hombres y medio De este año al 2007 D.O.C. 2007 A Banging Angel Something Pinia 2008 An American Carole Conocer a los Espartacos 2009 Flesh Worms Parados Action Hero The Conduit 2010 What If Sleeping with the Lion Action Hero Changin Anes Julia X 2011 Desafío sobre Olas 2014 Dios no está muerto Revelation Roa 2015 Confesiones del Hijo Pródigo Charnak 3 2016 Spirit of the Game Rodeo Gear Gracias Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¿Verdad? 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 ¿Verdad?